¿A qué se dedicaba tu marido? Ah, a las apuestas, préstamos ilegales, chantajes y cosas así. Una profesión liberal, ¿eh? ¿Quién es usted? Danny Rose, agente teatral. ¿A quién más representas, además de Lu? El vuestro será el mejor número de globos de todos los tiempos. Quiero que lleves a Tina. Pero sabe que estás casado. Por eso la tienes que llevar tú. No se pueden montar dos caballos con un solo trasero. Tina parece un poquitín molesta. Unos tipos le dispararon a los ojos. ¿Y se quedó ciego? Muerto. Muerto, claro, las balas le traspasarían la cabeza. Tina, te quiero. No, no, hemos terminado. ¿Te vas a marchar con él? Me ha traicionado con él, Danny Rose. La he embrujado. Quiero decir, definitivamente definida como situación. Es un canalla deshonesto, inmoral y asqueroso. Y lo digo sin ánimo de criticar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.